Muy bien, estamos nuevamente con el hermano Giovanni Tizado. Hermano ya tiene varios programas ya de transmisión a través de la televisión. Sí, hermano. Gracias. Se ve que tiene mucho estudio a través de la Biblia. La explica con pizarra también y todo. Sí, es importante porque... Bueno, estos estudios, lo que estoy haciendo yo, son temas bien complejos. No son fáciles de entenderlos. Y es necesario usar una pizarra y explicarle a la gente, a la humanidad, todo lo que ha pasado dentro de todo lo que... Cuando yo vengo denunciando a un Dios impostor, que es Jehová, el padre de la mentira, o como lo llama nuestro Señor Jesucristo, el diablo. Por lo que para desenmascarar a ese diablo hay que conocerle sus facetas, hay que saber y entender todo. O sea, no es fácil, como le digo, no es fácil. Pero tenemos pistas y claves que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y ahí hemos entrado en ese laberinto. Entonces, cada día vamos a ir descubriendo más. Hermanos, ¿usted predica solo con el Evangelio, el Nuevo Testamento o también utiliza el Antiguo? No, los dos. Los dos. Sí, claro. Es lo que la fuente es. Eso es lo que, mire, para que usted me entienda y los demás que nos están viendo nos van a ver. La fuente verdadera, verdadera, verdad, es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, verdad, esa es la fuente verdadera. Y lo que es la Torá, verdad, que es el Antiguo Testamento para los hebreos, vendido por lo que es este, o manipulado por este Dios Jehová. Ese es el libro que usan ellos, la Torá. Ahora, solo que dentro del Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que hay profetas de la luz, profetas de la luz, que denunciaron a este mismo Dios impostor, como lo fue Isaías, Jeremías, Daniel. Daniel, todos estos profetas mayores y hay profetas menores. También, dentro de todo esto, existen profetas que son de la oscuridad, de la oscuridad, ¿está bien? Dentro de todo ese, de todo ese margen y de toda esa composición, dentro de toda esa organización que es ese dragón. Que no lo han visto, que no lo han visto, que no lo pueden ver, pero que poco a poco lo vamos desenmascarando y ustedes van a ir viendo y van a ir comprobando cuál es la fuente verdadera, cuál es la fuente de la luz. ¿Verdad? ¿Cuál es el verdadero padre de nuestro reino Jesucristo? Que no es aquel que vino a matar, a hurtar, destruir. Yo dentro de las escrituras, yo dentro de las escrituras les puedo enseñar dónde se cumplen esas tres cosas, matar, hurtar y destruir lo que Jehová mandaba a su pueblo. El Señor Jesucristo nunca a ustedes o a mí me va a mandar a decir, vayan a hacer una venganza, vayan a matar, vayan a hacer esto y lo otro, porque Él es la fuente de la vida. ¿Verdad? Y hay una fuente de la oscuridad, solo que esa fuente está envuelta en cosas, en palabras que te hacen ver y te engañan y te manipulan, te hacen ver como que son las esenciales, como que son las verdaderas, pero es un disfraz. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Se ve que tiene bastante conocimiento en la enseñanza, hermano. Hay varios comentarios, conforme a las entrevistas que están haciendo con usted, donde quisieran ver un debate con el apóstol Santiago. Usted bien, pero el apóstol no acepta hacer debates. Ahorita él solo publica videos comiendo, casi no publica predicaciones. Pues es que, mire, si el debate es de acuerdo a que nosotros aprendamos a salir de la ignorancia, a comportarnos como tales, yo estoy de acuerdo a hacer, ¿cómo se llama ese debate? Pero no de la forma de debatir en la cuestión de que si no estamos de acuerdo, ¿verdad? Va a haber una guerra o algo, ¿no? Porque dentro de lo que yo estoy y la fuente que a mí me impulsa es una fuente pura, pacífica, benigna, misericordiosa. Es una fuente de la luz. Entonces, si alguien va a venir a debatir o... Vaya, si estamos de acuerdo, pues estamos de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, pues respetémonos el uno al otro, nuestro pensar y nuestra paz es inquietario. Yo puedo hacer un debate con cualquier pastor, hermano, con quien sea. Estamos abiertos. Porque la luz, la luz no tiene por qué esconderse. Muchos creen que esto es, las predicaciones suyas van todas directas al apóstol Santiago, pero no es así porque viéndolo bien, hay muchas sectas de que también les llega este mensaje, hermano. Por ejemplo, estaba observando a la adventista y esta que se llama, ¿cómo es que se llama esta otra que estudian la Torah? Que se nombran, llaman rabinos ellos. O sea, esos son... A ellos les llega este mensaje suyo. A todos ellos, porque yo estoy denunciando lo que es... Bueno, yo me he centrado más que todo en desenmascarar a este impostor, a este Dios, el cual se hizo pasar por Dios en esta tierra, engañando a la humanidad, manipulándola y haciéndole ver que él es el verdadero, pero no es el verdadero, hasta que viene el caos, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y nos enseña cuál es la fuente verdadera, cuál es y nos hace ver y representar al verdadero Dios y Padre de Él, no a este impostor que se ha ido a pasar por Dios, el cual les mandó leyes, el cual dice que le dio el maná, un alimento que descendía del cielo, el cual nuestro Señor Jesucristo les dijo, vosotros no comiste el verdadero maná que viene del cielo, porque vuestros padres murieron y perecieron. Mayó, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el verdadero maná, el que come de mí no morirá, vivirá por siempre, porque es el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo, del Padre de la Luce, del verdadero Dios. O sea que todo eso es, son engaños, engaños, y las religiones están confabuladas en eso, porque eso es lo que le enseñan a sus feligreses, eso es lo que le enseñan a la adoración a este falso Dios, cuando nosotros, el verdadero, la fuente verdadera es nuestro Señor Jesucristo y el que lo envió a Él. Bueno, hasta aquí dejamos esta entrevista, hermano Giovanni Pizado, pueden ir buscando ya su página de YouTube, ahí la pueden encontrar como Giovanni Pizado, y suscribirse, suscribirse, y estamos a la orden para enseñar, para, si alguien quiere una conferencia, podemos ir a enseñarle, o sea, esto es un mensaje, y es gratuito, esto no se le cobra a nadie, o sea, ese es un mensaje que Dios, que la fuente de la luz da, y nosotros tenemos más bien que impulsar y entregarlos para que salgamos de todas esas manipulaciones en cual la humanidad y el hombre terrestre ha caído, estamos a la orden. Bueno, gracias hermano, ahí seguiremos con más contenido. Sí, amén. Ahí está.